Repetir la historia de Ecuador, se encuentra con nosotros ya el General Óscar Arreola, Comandante General de la Policía. Buenas noches, General. Gracias por estar con nosotros. Ahora, Jefe de Investigaciones de la Policía Nacional del Perú. Ayúdenos, por favor, con la respuesta. ¿Vamos camino a repetir la historia de Ecuador? Primero, buenas noches, Carla, y éxitos en este nuevo proyecto de vida. Gracias. Por el bien siempre de la información de todos los peruanos. Es una situación que está en la región, está en el mundo, además, los niveles de violencia. Pero en el Perú, los ciudadanos peruanos pueden confiar que esto es un nivel que está muy, pero muy distante. Y al paso que vamos, considero que no. La diferencia en años sería tres o cuatro años. Y hay muchas apreciaciones, hay muchos análisis de expertos de todos los colores, de todas las tiendas, ¿cierto? ¿Cuál es la mirada desde la inteligencia? Ahí va. Mira, no tenemos zonas liberadas, tuvimos a fines del año 2022 la presencia de delincuentes pertenecientes a la organización criminal transnacional, los tiguerones. Los tiguerones tenían conexiones en Perú. Tenían conexiones y llegaron acá para lograr tener hegemonía y supremacía en una zona donde empiezan a disputarse con otra organización criminal. Y es ahí donde se producen algunas muertes y se hace un trabajo de inteligencia. ¿Qué se disputaban? Se disputaban los espacios para la administración, la gestión, en un delito tan perverso como es la trata de personas con fines de explotación sexual. Y en la zona norte de nuestra capital. Y entonces se hace un trabajo muy fino de inteligencia con el Ministerio Público y se logra la captura de siete integrantes de los tiguerones. Entre ellas dos mujeres y un peruano. Y de los cuatro ecuatorianos, integrantes de los tiguerones, los cuatro tenían un nivel muy alto. O sea, venían a sentar las bases, a hacer una mirada desde el tipo de vista. De los delincuentes ranqueados. Ranqueados. Y eso lo evidencian por unos tatuajes que tienen, que eran absolutamente muy bien diseñados. Y como ellos bien confesaron, lo tenían de esas características donde está Dios, paz y libertad. Tiguerones, como dicen ellos, activos. Porque habían ganado a través de sus actos de violencia. Habían logrado un sitial dentro de su organización. Los siete están en los penales del Perú. Y los sacamos de circulación. Y nunca más vienen acá. Y aquí no hay códigos y no hay espacio para las organizaciones criminales. El hecho de que estén en un penal es garantía de que no sigan operando. Seguimos haciendo... Y viendo ahora una crisis penitenciaria como la que tenemos, la mitad de los reclusos sin celda, hacinados. Y ese es un estatus jurídico respecto del estadio de sus procesos. Pero respecto a lo que ha sucedido en Ecuador sobre los penales, refiriéndonos a ellos, en los últimos tres años ha habido 500 muertos en los penales en diversas formas. O porque trasladan internos ligados a organizaciones criminales de otros países como México. O porque toman alguna decisión los gobernantes o las autoridades. Inmediatamente se produce un nivel de violencia que terminan y con estos resultados muertos. Ese día que hubo lo de Ecuador, mientras viajaban nuestro ministro del Interior y el ministro de Defensa a Tumbes para reforzar con 500 policías el paso fronterizo de Ecuador para acá, ante las apreciaciones de inteligencia que decían que el cabecilla Fito venía para el Perú, se intervinieron esa noche, el mismo presidente del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario, los 68 penales que hay en el Perú, con resultados, encuentros, hallazgos de teléfonos, celulares y otros. O sea, se confirmaba que los penales seguían operando abiertamente estas bandas criminales. Adentro se han encontrado algunos, por decir en Castro Castro, 14 equipos de telefonía móvil, pero que sirven para esto. Para iniciar investigaciones. A lo que tenemos que analizar es que no es la misma condición de los penales del hermano país del Ecuador, que el día de hoy acaban de liberar a una gran cantidad de personas que las tenían privadas de su libertad desde el día 7 en que empieza esta asolada de violencia. A los funcionarios, por supuesto. Vendría a ser el INPE aquí en el Perú. Gracias. Usted habla de este número de policías, 500 policías que fueron destacados a la frontera que tenemos con Ecuador. ¿Cómo garantizar o cuál es el trabajo específico que se está haciendo para evitar que esos delincuentes sigan pasándose al Perú? Es una frontera muy porosa. Absolutamente porosa. Tumbe solamente tiene 150 kilómetros, ¿cierto? Y un pase oficial que es el puente transnacional. Por eso. Más policías no sirve de nada si tenemos una frontera porosa. Pero recordemos que la inteligencia hace por 2.000 policías, porque si uno sabe el lugar, el paso, a través de alguna información por fuente humana o fuente electrónica, te adelantas un paso más sobre cualquier otra situación. Piura tiene 240 kilómetros, Amazona tiene lo propio y Loreto ni qué hablar. Así es. Volviendo al tema de los tiguerones. Ellos están en Lima. Usted dice que están en penales. ¿Usted puede confirmar que no hay un solo tiguerón operando fuera de un penal? Objetivamente y con actividad criminal reportada o indicios de que esto suceda, no. También en Tumbes y también en Piura. En Ecuador tenemos un problema, tienen un problema, tenemos. Porque el día viernes hemos tenido una reunión a las 08 con nuestro comandante general Jorge Angulo, el teniente general Sanabria y mi comando de operaciones policiales y mi persona y mi calidad director nacional de investigación criminal con los jefes del Ecuador y de todo América. En una conversación, por supuesto que reservada, pero lo que sí se puede comentar es la predisposición de todas las policías para colaborar con lo que ya es un fenómeno y que nosotros veníamos advirtiendo hace mucho tiempo y tomando las acciones, por supuesto que sí. Entonces, objetivamente dice, o sea, no hay ninguna nota de inteligencia, ningún seguimiento policial que dé cuenta que hay un tiguerón o más operando fuera de un penal. Cuando se captura a los siete tiguerones el 5 de febrero se mantuvo absoluta reserva, a pesar de la contundencia y la peligrosidad de estos criminales. Pero se mantuvo reserva porque nosotros somos cuidadosos de la percepción de nuestra ciudadanía. Entonces, Luis Vargas, que es un periodista que acabo de verlo y que estuvo, de panorama que estuvo, él es el que sale una información del penal, él la coge en el aire y en abril, o sea, después de 60 días, estuvo develando esa operación en las dos casas, bueno. Y en exclusiva, acaba de decirlo, aquí en Panorama. Pero usted me habla de extorsión. ¿Solamente están metidos en el mercado de la extorsión o en otras economías criminales? Y ahí viene una gran diferencia. ¿Narcotráfico? Los tiguerones y los lobos están con una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas internacional, como lo es Jalisco, Nueva Generación de México. Mientras que los choneros, que tienen como 12 mil integrantes, están en la línea del cartel de Sinaloa. Y eso, acá en el Perú, se ha hecho un profundo análisis por el asunto que tenemos del tráfico ilícito de drogas, la producción, las hectáreas de drogas. Somos el segundo país productor de drogas. Estamos en el radar de los carteles más sanguinarios del mundo. Y así estamos haciendo las apreciaciones, las prospectivas, porque recuerde que tenemos proyectos como el puerto de Changái y situaciones. Es por eso que siempre debemos preocuparnos, como lo viene haciendo hoy en día el gobierno, el ejecutivo, esta nación de leyes y la construcción de penales. El puerto de Changái, la construcción de penales también es muy importante. Totalmente importante. Y esperamos que se rindan cuentas puntuales sobre lo que se ha proyectado en ese tema. Pero el puerto de Changái también, digamos, genera alarma. Es una mega obra muy importante que va a activar la economía. Bien, pero también como en Guayaquil, su presencia como un gran puerto podría generar que se comiencen a disputar el control de la droga ahí, con consecuencias lamentables como las que hemos visto en Ecuador. Todas las sociedades que están en vías de desarrollo tienen que afinar todos sus procesos. Uno de ellos es la seguridad, ¿cierto? Cuando no hay seguridad, la perspectiva de desarrollo es cada vez menor. Es por eso que se está visorando y se toman todo lo que pueda significar los acuerdos con las empresas que construyen para los espacios, para la tecnología. ¿Y ya se está elaborando un plan para contener esa eventual criminalidad alrededor del puerto? Sí, es una preocupación desde hace mucho tiempo y eso nos consta a nosotros los miembros de la Policía Nacional de Perú. Por supuesto que sí. Muy bien, queremos agradecer la presencia entonces del Teniente General Oscar Arriola por haber estado con nosotros aquí. Muchísimas gracias y seguimos en contacto para saber más avances de la Policía vinculados a este tema. Cómo no. Nosotros vamos a seguir con otro.